...diputada por apoyarme. Pero voltea con la diputada. Voltea con ella. ¿Y qué pasa? Dale besos. Un besito a ella, mi amor. Ay, qué bonita. Es vergonzosa la cienito. Ya, mi amor, ya tranquila. Ya, ya tranquila. Ya, mamacita, ¿la ves? Está feliz. ¿Sí? Y su abuela feliz también. Señora, ¿de qué se trata este momento? ¿Se me puede decir, por favor? Señora. Tranquilita, la emoción está aquí. Ah, pues es de darle... ¿Cómo la puede usar? De darle las gracias a la diputada, Mayra, porque le está cumpliendo a mi niña lo que le prometió. Ella tenía ganas de una tablet. Y miren, nunca perdimos la fe. Ni la fe, ni la esperanza. Y ahorita mi niña tiene su tablet. Gracias a Dios y a la señora Mayra, que estoy muy agradecida con ella. Gracias a Dios. Y siempre se lo voy a agradecer. Y si un día yo me muero, me voy con Diosito. Desde allá, mi niña, yo voy a pedir por usted. Si se vale, yo creo que sí. No, usted tiene que haber vivido muchísimos años, acuérdese, para esta criatura, ¿eh? Así que cuídese mucho, por favor. Mira, mamacita.